Tiene la palabra la diputada Roxana Reyes para un homenaje a Ángela Zureda. Gracias, Presidente. Hoy quiero homenajear a la doctora Ángela Jerónima Zureda, docente y política de la provincia de Santa Cruz. La doctora Zureda nació el jueves 7 de julio de 1921 en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz y falleció el 5 de febrero del corriente año. Ángela, apodada Villique desde chica por su vocación al estudio, se destacó desde muy joven por su impronta tanto profesional como política. Fue la primera mujer santacruceña en obtener el título de abogada y además, desde lo social, partícipe de varias instituciones, como la Asociación de Exalumnos de la Escuela Número 1. Integró el Río Gallegos Tenis Club y fue la primera directora de la escuela nacida en Río Gallegos. Formó parte de la fundación de una asociación para sostener el colegio secundario tiempo antes de que se creara el Colegio Nacional en la ciudad. Participó en la organización de la Unión Cívica Radical del Pueblo, siendo designada secretaria en 1957. Y además fue elegida, un año más tarde, presidenta del Comité Río Gallegos y luego, en el año 63, vicepresidenta del Comité Provincia. Desde su creación en la década del 70, fue presidenta del Movimiento de la Mujer Radical. Fue la primera mujer intendente de la ciudad de Río Gallegos y fue la primera mujer en representarnos como diputada nacional por Santa Cruz desde el año 1989, trabajando en la ley de cupo femenino activamente junto a la diputada nacional Florentina Gómez Miranda. Fue también la primera candidata gobernadora de Santa Cruz, disputando dos veces ese espacio. Ángela Jerónima Zureda se destacó por su vocación de servicio y su inagotable capacidad de trabajo. Su vocación y su legado nos empujan a seguir trabajando cada día por cambiar el rumbo de la historia, tal como lo intentó ella misma cuando en el 87 fue la primera candidata gobernadora en la provincia de Santa Cruz. Como mujer, vecina, docente, militante y política santacruceña, la doctora Ángela Jerónima Zureda se convirtió en una imprescindible referencia para quienes ejercemos esta actividad con vocación, principio y convicción. Me voy a permitir hacer referencia a algunas palabras que escribió un militante y vigente de la provincia de Santa Cruz con relación a la doctora Zureda, Pablo Estrafacio. Él dijo, nos dejó su ejemplo, nos dejó su palabra, nos dejó su ser ideas sin condicionamientos, nos dejó su amor categórico por estas tierras sureñas, nos dejó su honestidad sin una sombra de duda, nos dejó su rectitud sin ambigüedades, nos dejó su inclaudicable lucha por la libertad y el bienestar de la ciudadanía, nos dejó su empeño en señalar el camino a seguir para consolidar la República, nos dejó su humildad sin falsos oropeles, nos dejó su desapego a los adulones de turno, nos dejó ante todo su impronta destructora de mitos, nos enseñó que las mujeres importación de apellidos, maridos, gobernadores o cupos obligatorios, tienen un lugar importante en la política, nos dejó muy en claro que no todos los políticos son iguales y que la corrupción es una decisión individual de los sujetos, no una forma obligada de hacer política. Nos mostró que la palabra vale y que la orágena de los tiempos nos obliga a hacer política, no obliga a hacer política, cambiando de opinión, postura, hilado por conveniencias electorales. Nos iluminó para que comprendamos que el que hace política panqueque es porque nació panqueque. Nos enseñó que temprano pincha lo que tarde se espina. Nos dejó las revelaciones que nos impiden hacernos los distraídos a la hora de sufragar. Nos dejó tanto, pero tanto, que finalmente no nos dejó ni ante el llamado fatal de la impiadosa Parca. Ha sido para mí un honor recordarla y homenajearla. Vivirá eternamente en nuestros corazones con el ejemplo y las banderas que mantuvo tan altas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.